Hola, somos Hugo y Glenda. Nos encanta usar internet para ver videos, aprender y jugar. Y hablando de internet, aquí está nuestra amiga de la web, Aña. Oye Glenda, imagínate que me llegó un mensaje a mi correo en el que me contaban que me había ganado una super cámara fotográfica que venía equipada hasta con un pasaje para irme de viaje con mi familia a tomar fotos. ¿Eh? Ah, pero para entregarme el premio me piden la contraseña de mi correo. No, 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 no. Y no. Ups. Si un mensaje dice que ganaste algo o que es gratis y parece demasiado bueno para ser verdad, pues... probablemente no lo sea. Oye Glenda, por cierto, no sé por qué me la gané. Si nunca me apunté a una rifa o nada parecido. ¿Será que fue por mi contraseña que es 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¡Ay Hugo! Uno no debe decir su contraseña públicamente y esa es una contraseña muy fácil de detectar. Debes crear una que sea más segura, que puedas recordar y preferiblemente usar en ella mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. ¡Ya sé! Mi nueva contraseña va a ser contraseña. Es fácil de recordar y no creo que a nadie se le ocurra usarla. Esas dos contraseñas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y contraseña, fueron las más usadas por la gente en el 2017. Definitivamente, Hugo, debes ser más creativo. ¿Y entonces mi cámara y mi viaje? Era una trampa para acceder a tus datos y usar tu información personal. Hay delincuentes que se dedican a robar esos datos y con ellos cometen muchos tipos de delitos. Muchas veces puedes identificarlos porque tienen remitentes extraños y direcciones de correo electrónico sin sentido. ¿Y dónde aprendiste eso? En el sitio web de Sé Genial en Internet, creado por Google. Aquí podemos sacarle el máximo provecho a Internet y explorarlo de manera segura. ¡Tiene muchísimos consejos para nosotros los niños!